El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, y el concejal de urbanizaciones Dean Tyler Shelton, acompañados por el gerente Gaspar Román, han departido con la administradora de finca, el presidente, su junta directiva y vecinos de Marina de la Duquesa, para informar sobre el anteproyecto de senda litoral denominado Pasarela Arroyo Peñuela y Espacios Colindantes, realizado por Turismo y Planificación Costa del Sol Málaga. En el lugar se realizarán una serie de actuaciones atendiendo a la particular naturaleza de las playas por donde discurre, con un nuevo trazo por el que irá la Pasarela Peatonal. La obligada ejecución del tramo propuesto supondrá una recuperación y puesta en valor de las zonas degradadas del paseo marítimo afectado y una gran mejora de las condiciones del entorno, así como la accesibilidad y seguridad.